Vale, vamos a cargar y me dijo un compañero, un amigo, un fiel esclavo, que me equivoqué de alcantarillas, que estas sí tienen el chip de agua, pero que las que tienen las piezas son estas, de hecho creo que son estas, de aquí estas cosas de ahí, entonces tengo que llegar hasta ahí, es esta alcantarilla de aquí, y yo dando vueltas como un subnormal por aquí abajo y matando a todo el que se movía. Vamos a ver, joder, que gustazo me dio matar al jefazo, me la puso, ay por cierto, todavía queda aquí, el que me quedaba aquí, este compañero, este va a comer una cantidad de polla, que va a quedarse, vamos, fino, fino, y ya está. Vale, recargado, no creo que tenga nada. No, correcto, vale, vamos a ver, vamos aquí, pero el rifle no me sirve de nada, así que voy a ponerme la más en un... la de serigol, vamos. Vamos, porque... ¿Por qué? Pues porque me apetece ir. Estos... no, estos no son balas de esto ni de esto. Entonces, las balas de este... son estas. Vamos a recargar, y las balas de este otro... pues no deben quedarme. Ah, aquí están, sí que me quedan, guay de puta madre. Me quedan un montón todavía, que eso siempre gusta. Vamos, pa' adentro. Venga, chica, güey. Tira pa' abajo, me cago en Dios. Vale. Bien, pues las piezas... ¿Será esto? No, esto quizás. Quita, hostia. Bueno, hace igual, vámonos, vamos a ir moviéndonos y ya vamos decidiendo. Estas alcantarillas... No sé a dónde llevan, pero de momento no me interesa. Vale. Vente pa' acá, chata. Vamos a tener tú y yo una conversación. ¿Desde aquí te llego? Bueno, no llego nada. Así que... 8 puntos... Y ya está. Perfecto. Joder, macho... A mí lo del turno del perro, te juro que me desespera. Me apetece matarlo yo mismo. Pero el perro sí que no se me ha muerto nunca. Ian sí, Ian... Ha tenido malos momentos. Que lentitud me cago en Dios. 8 puntos, no está mal. Esta viene por mí. Perfecto. Vale. 1, 2, listo. El perro se encarga de la otra rata. Debería matarla, digo yo. ¿O no? ¿Fallé? Fallé. Venga, va. Ahí está. Macho, ¿quieres morirte de una puta vez? Ahora. Cojones. No creo que estos bichos tengan nada para... Para pillar, pero... Miraré. No, no tiene nada. Paso de mirar en todo. ¿Será eso? Es que... Ah, me viene una ratita. Me gustaría no tener que gastar balas contigo, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a recargar... Ahí está. Vente para acá. Tengamos unas palabras tú y yo. Una. Dos. Y ya está. Va el perro, que por supuesto, como queda la rata también, va a hacerme perder un tiempo de la hostia. La madre que lo parió. Mientras ya no me dispare a mí, que tiene esa mal sana costumbre. 45. Tengo que moverme 5 nada más. Ahí. Ahora sí. 65. Falle, ¿no? Perfecto. Maravilloso. Estupendástico. Vale, el perro debería cargársela, supongo. Albóndigo. Mola que te dejaran ponerle nombre. Aunque, viendo mi historial, que me llamo Neymar. ¿Es esto? Basura. No tengo... No me cabe, vale. Pues vamos a deshacernos de... Det, 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 det. Pesa dos libras. Una libra. ¿Y esto cuánto pesa? 8 libras. Supongo que cada una, ¿no? Y... ¿Cuánto puedo llevar yo? Pues no tengo muy claro dónde me lo pone. Bueno, pues da igual. Tiro las corazas y a tomar por culos. En total, no las vendo nunca. Debería haberlas vendido cuando fue a la ciudad. Pero bueno, da igual. Coño. Eh... Todas. Venga. A ver si ahora puedo llevar esto. Ahí. Hostia. ¿Ya está? Vaya, creo que... He cogido la basura. ¿Puedo coger algo de esto? Puedo. ¿Queda algo más que coger? Esto es. Vale, sí. Es un... Debo tener la basura, ¿no? Basura, basura. Aquí está. Vale. Pues vamos a ver al tipo que nos dijo para buscarlo. Que dijo que cuando la encontrábamos fuéramos a verle. A tomar por culo. ¿Qué te parece? Vámonos. Por favor, ignórame. Puta rata de mierda. Ahí está. Vámonos. Eh... Ahí. Me quedo en la parte de arriba de las escaleras. Vale. Vale. Ahora. El tipo que nos mandó... La entrada estaba creo que aquí. O aquí. En el otro edificio. Sí, debía estar aquí. Ahí está, de hecho. Puta madre. Que al final le robé sin querer el... ¿Es por aquí? Sí. Es un mierda de chip de agua. Vale. Es hacia abajo, joder. Me molesta un montón eso, tío. Me pone los pelos de punta. ¿Pues crees que me importa, Ian? No te pago para saber tu opinión. ¿Será aquí? Quiero muertelo hasta la puta escalera. Vale. No es aquí. Pero sin embargo... Está lleno de tíos de estos. Hombre, estos no son complicados de por sí. Así que paso de ellos. Podría matarlos. Pero no me... No es algo que ahora mismo me apetezca mucho. Estos tíos... Aquí está, coño. Puta madre. Hola, Eduardo. Has vuelto. ¿Tienes esas piezas necesarias para reparar la maquinativa? Sí. Aquí las tengo. Bien. Parece que necesitas ayuda con las piezas. Aquí hay algunos libros que hablan del tema. ¿Puedes ayudarte ahora, por favor? Llévate las piezas, almacén y agua y repara la bomba. ¿Me has dado los libros? Sí, aquí están. ¡Oh, chaval! El libro de electrónica. Fijo que está subiendo alguna estadística mía de reparación o algo. Puta madre. Ahora vemos que yo de reparación tenía poca. Tenía no sé si 20 y algo, máximo 30 y algo. Reparar 44. Sí, algo me ha subido. Perfecto. Vamos a reparar esa basura. Pillamos el chip de agua y a tomar por culo. Este no era, era lo de allá. Vámonos. ¿Tengo esto recargado? No. Vale. Tengo ganas de... Porque si solo necesitaba el chip de agua o un juego muy corto... Hostia, se pasa el día volando, tío. En plan... Que realmente el juego es corto... Pero si te pones a hacerlo todo, obviamente, se hace súper largo. O simplemente en cuanto reparar el chip de agua va a pasar otra cosa. Vamos a ver... Inventario... El inventario es un poco coñazo de moverte por él, pero bueno... Siempre puede ser peor. De momento voy a guardar esta arma. Ahí está. ¡Ojo, ojo! La bomba vuelve a funcionar. Al instalar las piezas que le faltaban. Perfecto. Voy a guardar ahora. No vaya a ser que cometa otro magnífico error. Y a ver si me puedo llevar el chip de agua sin que la gente quiera que nos peguemos cuatro tiros. Vale. Bueno, aquí me maté un par de ellos que me atacaron de por sí, ¿eh? Que ya sabéis cómo funciona esto. Que aquí a algunos se les va la flapa. Aquí no había nada. Había un par de... ¿Cómo se llama esto de...? No me acuerdo cómo se llamaba. De taquilleros, en un par de pisos, pero da igual, es lo de menos. Vale, vamos a ver. Creo que no había nada interesante en ninguno de ellos. No sé si depende de la suerte o ya está preestablecido. Vale. El chip de agua. Perfecto. Espero que no me empiecen a atacar. Pues no. Guay. Puta madre. No hay nada más que coger. No tiene pinta. Un ordenador, basura, todo. Nada. No me interesa. Pues ahora puedo volver a mi refugio. ¿Te imaginas que se acabe ya el juego? Sería súper gracioso. Y el último capítulo serían... ...12 minutos. Bueno, 12. Entre lo que tardo en llegar y tal, y seguramente que tenga que pelear contra algo por el camino... ...me llevaría más. Pero bueno. Una forma de hablar. Dinamita. Tengo esta caja. Que no la puedo usar. No sé qué es. Seguramente se venda o algo por el estilo. Esto es el chip de agua. Ok. Continuamos. Me gustaría tener una armadura mejor o algo así, pero bueno. Quiero subirte, joder. Vale. Fue buena señal que no me atacaran, así que... ...en principio todo bien. Qué pereza me da dar todo el rodeo, tío. Qué día es, por cierto. Faltan 200 días para lo del agua. Bueno, está bien. Automapa. Me sigue faltando un viaje rápido. Por lo menos a la salida del... ...del sitio. ¿Puedo salir por aquí? Porque me encantaría no tener que dar todo alrededor de la ciudad. ¡Oh, qué de puta madre! Refugio 13. Vámonos. Espérate. Que quiero... ...guardar, por si acaso. No vaya a ser, que ya pillé el chip y yo todo el rollo ese. Vale, ahora sí. Ahora podemos... ...abandonar este árido desierto. Qué campo más grande. Vale. Refugio 13, por favor. Un montón de mierda. Si el juego se acaba con lo del chip, va a ser bastante cortete. Obviamente, es complicado, porque... ...la cantidad de mierda que no te dicen, porque en los juegos de antes les faltaba muchísima información. ...ahí en día es bastante fácil saber a dónde tienes que ir todo el tiempo. Eh... ...ahí en día es bastante fácil. Una entrada, aposentos, centro de mando. ¡Ay, que esos sitios nunca... ...están antes. Parece agradable y limpio. Demasiado limpio para mi gusto. Ah, quédate la boca. Ciudadano del refugio 13. ¿Qué necesitas llevar un arma aquí? Venga, pago, ¿en serio? ¿De verdad todo el mundo se ofende con esas mierdas o qué? Son normales. Eh, podría sacar más información de estacional con un método científico. Eh, ciencia. Las terminales de este nivel se encargan de controlar la temperatura de la atmósfera también teniendo el laboratorio químico. O sea que, este no es el de agua, ¿no? ¿Pudra este? Oye, ¿este será el jefe? No creo. ¿Quieres abrir la puta puerta? Es normal, que todo tengo que decírtelo. Uy, me pica el brazo. Esta es la entrada al refugio, ¿vale? O es un ordenador, me imagino que tengo que también... Eh, eh, eh. También tengo el laboratorio médico. Está súper limpio todo. Nada, todo del médico. Abre la puta puerta, anda. ¿Dónde estoy? Ah, míralo ahí. Se quedó parado, porque lo normal, ¿sabes? Te digo, abre la puta puerta y ¿para qué? Me parece mal que no... Que le cueste seguir órdenes a cierta distancia. Vamos para acá. Sí, me voy directamente al 3, porque seguramente sea el... A donde tengo que venir. Mira toda esa mierda, tío. La cantidad de mierda que hay por aquí. Tú eres... Un ciudadano más. Fijo que tengo que venir. Yo lo saqué de uno de estos. Ah, voy a hablar con este. El supervisor. Qué bonito está todo. Uy, qué de taquillas. ¿Puedo hablar contigo? No puedo. Eh, hola, Nim. ¿Cómo te va? No me siento muy bien. Alguien me golpeó en la cabeza. O no era hombre, Pablo. Fui el médico, pero también me duele la cabeza. Espero que alguien... Qué bueno que me golpeó. ¿Por qué lo han hecho? Puede que me ha atacado una noche que estuve aquí hasta muy tarde. Normalmente me voy a casa a las 8 o así. Pero aquella noche me quedé hasta tarde porque alguien había robado agua y tenía que comprobar las existencias. El siguiente es el juego que me desperté en el laboratorio. Gran hinchación en la cabeza. Las cosas se están jugando... Se están yendo de las manos aquí. Pronto alguien va a morir por un poco de agua y no sé qué podemos hacer. Sé lo que puede... Es lo que puedo hacer. Vale. Ay, ay, no quería abrirlo. ¿Puedes coger provisiones si lo necesitas? Pues tu trabajo es muy importante, pero por favor no te lleves demasiados. No nos quedan muchos. A ver qué hay aquí. ¿Te imaginas que aquí había un puto arma y todo? ¿Qué es esto? Agua. No me interesa el agua. Agua. Vale, ¿ves, eh? Había mierdas de estas. Nada, esto está vacío. ¿Puedo darle otra vez? Ah, sí, sí que puedo. Oh, incluso puedo guardar cosas en las taquillas, claro. Supongo. Vamos. Vacío. Y vacío. Bueno, a cerrar estos que están llenos. Y así no me olvido cuáles tienen cosas. Si las necesito, vamos. Que no creo, porque todavía no he visto la utilidad del agua en ningún momento. Vente para acá. ¿Por qué yo tengo que abrir las puertas si ellos las abren automáticamente? ¿Me lo explica alguien, por favor? ¿Y aquí qué? A ver, ¿te hay algo que haces? Estoy encargada de la seguridad y implemento la ley en el refugio. Por si no lo sabes, el refugio no funcionará tan bien si no fuera por mí. Claro, gracias. ¿Esto qué es? Oh, la puerta de seguridad está cerrada. Seguro que lleva una sala muy chunga o algo. Vente para acá. ¿Tú quién eres? Aquí se realizan todas las operaciones. Vale, supongo que fuiste tú el que me mandó. Sí. Vamos a ver. Al momento, el chip se está iniciando. Vamos, vamos, vamos. Allá, autotest verde. Está en funcionamiento y parece que tenemos un campeón. El supervisor suspira. Tú nos has salvado. Lo has hecho. Y se le va la puta flapa. Está drogado hasta las cejas, el hijo de puta. ¿Vas a decirme algo más o puedo decirte ya de nada? Uf. Vaya, no puedo leerlo ahora porque como soy imbécil. Venga, va. Si no puedo leerlo, pues vale. Siete mil y pico de experiencia, chaval. Deberías volver al supervisor para finalizar tus progresos. Vale, vamos a ver. Personaje. Tenemos, hemos subido de nivel, obviamente, porque ganamos un montón de experiencia. Y me falta poquito para subir el siguiente. Vale. Esto de momento me da igual. Armas grandes. Armas de energía. Armas a melee, la verdad es que no puedo. Pero molaba, ¿eh? Armas de energía me van a venir muy bien a partir de ahora, entonces. Es que basta mucho el punto, tío. Bueno, de momento no lo necesito, así que no voy a subir nada. Ahí está. En cuanto lo necesite, lo subo. Vámonos. Tira para allá, me cago en Dios. Aparta al perro a patadas, joder. Vale, voy a guardar. Por si las flas. Sí, aceptar. Vale, y aquí no. Este no es. Es este. Ya está, ya no necesito. Ya no tengo lo de que faltan no sé cuántos días. Pero debe faltar, ¿eh? El juego, porque hay cositas que... En plan, lo de aquí, lo del Pip-Boy, que hay un apartado que no tengo todavía. Archivos. Mierda. Qué tonto soy. Estado. Vale. Bueno, si no hay nada que hacer, me uniré a la hermandad del Acero. Eso estamos claros. A ver. Lo cierto es que estamos reconstruyendo nuestros... Hiciste un gran trabajo, pero bueno, estoy un poco preocupado. Uh, ¿por qué? No, no me gustaron tus informes. O sea, los de estos informes, de hecho, me asustaron. Quiero hablar de esos mutantes. He hecho algunos cálculos y bueno, he llegado a una conclusión desagradable. La población mutante es mucho mayor de la que podría esperarse por crecimiento natural o mutaciones. Esto me ha llevado a pensar que ya no lo entiendo... Yo no lo entiendo del todo, pero parece que alguien está creándolo, supongo que es lo que decía, ¿eh? Alguien está haciendo mutantes. ¿Qué tengo que hacer? Mientras algunos sigan creando mutantes hostiles a este ritmo, la seguridad del refugio está en peligro. Encuente y destruye ese laboratorio en cuanto puedas. Vale. Puta madre. O sea que, nada, esa es mi nueva misión. Supongo que encontrar a ese hijo de puta que intentó reventarme antes. Que lo hubiera hecho, de hecho, lo hizo. Solo que como yo no le conté nada sobre mi refugio, porque no se lo iba a contar, obviamente. No sé esa clase de vendido. Qué fácil es decirlo en un juego. Imagínate que te torturan en la vida real. Hay que tenerlos muy cuadrados, ¿vale? Uf, hay demasiada gente y muy poco que me interese. Vámonos. Mira ahí, cómo va y viene, cómo le da la puta gana. Se ha abierto, puta madre. Vámonos. Oh. ¿Ahora puedo entrar? Sí. Vale, no me interesa entrar, pero saber que puedo es importante. Oh, mira, hay ratas vivas. Espérate. Que no me he puesto... Mierda. Qué tonto soy. Vamos a ver... Un arma, un arma, un arma, un arma... Me gusta mucho la desert, realmente. La desert y la palanca. ¿Seré capaz de matarle solo... Bien. ¿Así? Seguro que no. ¿De matarle solo con la palanca? Lo malo va a tomar por culo. Venga, va. Está petado de ratas esto, ¿eh? Venga, ya está. Vámonos. He matado un par de ellas, está bien. 50 puntos de experiencia por dos ratas. 25 por rata. Y... Debe haber como para unos 500 de experiencia. Tampoco es... Algo muy tentador. Creo que lo de la hermandad de acero va a tener mucha más chicha. Vale. Hermandad. Vamos a la hermandad. Tucu, 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 tucu. Buah, chaval. Sí que van a pasar días. Menos mal que ya lo del chip del agua ya está. Que si no... Iba a ser, vamos. Un rico nudo. A estos paseos les falta un algo. Pero poco, ¿eh? Un pequeño tal. ¿Qué tenemos aquí? Un muta escorpión. Gigante. Bueno, escorpión rat, como le llaman en el primer juego. ¡Bam! ¡Bam! Y ya estás. Estás todo muerto. ¿Me lo va a llevar? No puedo. Pesa demasiado. Ok. ¿Cómo puede pesar demasiado? Si puede saberse. Si me desdice una coraza para llevar el chip de agua y todo el rollo este. Da igual. ¿Qué pasa? Es una puta cola de escorpión. No vale nada. Literalmente. ¡Nada! Esos bordes cinematográficos. Parece el Evil Within 1. O el 2, si tienes el modo desbloqueado cuando... Es verdad. Esto era una ciudad, sin más. Creo que lo vimos en un paseo que dimos por ahí. Vale. Está bien. Entrar y saber que no hay nada. Mola el hecho de que ahora podemos esperar para recuperarnos y todo, sin preocuparnos de palmar, ni de que se muera nuestro refugio, ni nada. Porque fijo que se puede morir, ¿eh? En plan, de que tú sigues a lo tuyo, pero que el refugio palma. ¿Puedo hablar contigo sin necesidad de guardar las armas? Bienvenido a la hermandad de Acero. ¿Puedo preguntarte? Me gustaría unirme a la hermandad. ¡Oh, estupendo! Espera un momento. Veré lo que tienes que hacer. Bueno, he hablado con el anciano mayor y me ha dicho que no puede unirse a cualquiera. Dice que primero debes hacer una búsqueda. ¿Qué tipo de búsqueda? Tienes que ir a los rumores de Orden Antigua hasta el sur de aquí y tienes que entrar y volver con algo que pruebe que has estado allí. Vale. Lo harás así. Fantástico. Solo tienes que volver con un objeto. Buena suerte. No puedo creerlo. ¿Lo van a mandar ahí abajo? Vamos a búsqueda del Ardor. Se ríe. No. Voy a la Orden Antigua. ¿El Ardor? ¿Qué es eso? Supone que la llamada Ardor era el lugar donde se desarrollaban las armas más avanzadas de aquellos tiempos. Al menos eso dicen las antiguas escrituras. Pero por lo que nosotros sabemos, no es más que una bla bla bla. Yo creo que los ancianos mandan allí a los novatos para librarse de ellos. ¿Hubo otros antes que yo? Otros lo intentaron, pero no supimos más de ellos. Caray, casi me quitas las ganas de dormir en la hermandad. Eran débiles. Ya nos veremos. ¿Con qué tener cuidado cuando esté allá abajo? Bien. Para empezar el viaje de 18 días hacia el sudoeste. Desde aquí. Luego empiezan las radiaciones. Por eso ninguno de nosotros ha ido a la Orden Antigua. Si no tienes RADX, estarás frito antes de saber lo que te pasó. Aclarame esta. ¿Por qué tiene dos nombres la Orden Antigua? Sí, el router vino recientemente hace poco. Y en este momento intento jugar. Vale. Cogidas craft, no. No me interesa. Vale. Eso me da igual de momento. Yo tengo RADX. Esto es. Esteroides. ¿Será esto? Mentats. Igual se utilizó las ganzúas. Me cago con Dios. Seguro que... Ah, no. Vale. Pues... Supongo que si me las equipo puedo utilizarlas para abrir puertas con mayor facilidad, ¿no? ¿Y esto es? Fideos. Nada. Nada que me sirva. Fruta. ¡Ja, ja! Me he comido fruta. Pues no pasa nada. Bueno, pues... Ok. Pues igual debería ir al eje a buscar algo de provisiones, vendo la basura que tengo encima, que tengo un montón de hemorraya. Venga, vamos al eje y luego vamos al ardor. El eje... ¿El eje está tan abajo? Joder. No me acordaba que estuviese tan a tomar por culo. O no, me han envenenado. ¡Pam! ¡Pam! Y ahora vas a por ir. Por puta. Y ya está. Ha muerto. Puta madre. No me interesa. Vámonos. Que estoy envenenado seguramente, pero me da igual. Vale. El eje. ¿Era el eje? Sí, era el eje. Joder, macho, ¿de verdad? Bueno, es el subnormal este. ¿Qué es esto? Cerveza. No me interesa robarle la cerveza, lo siento. ¿Sigue siendo el que repara o...? Quiero, ¿qué te trae por aquí? Trocar. Eso es lo que me trae por aquí. ¿Tienes dinero para darte cosas? Nope. ¿Para qué? Pues entonces no me interesa. Nos vemos. No me interesa tu puta vida, chato. Igual este tío podía reparar la bomba de agua si tú no podías o algo por el estilo. En plan... Había varias soluciones o algo. Los otros fallouts son mucho más específicos cuando puedes reparar algo y no. Venga, va. La verdad es que le da un poco de gracia el hecho de viajar y encontrarse cosas. Qué hijos de puta. Venga, va. Ahí, perfecto. Si te mueres... Todos contentos. Me ha tumbado. 28 puntos de salud, chaval. Y ahora viene el otro subnormal a atacarme en el suelo, no me digan más. Me han envenenado, eso me da igual. Con un poco de suerte el perro se carga uno, por lo menos. Está el otro dando la cuchillazos. Mira que tiene una puta pistola, ¿eh? Pero ¿para qué? Vale, tengo suficiente para recargar. Pues voy a aprovechar el recargo. Y a tu puta casa. Me está haciendo bastante daño, ¿eh? Vale, ese va por allá, que eso siempre mola. Todo lo que sea que me dejen a mí en paz, mejor. Vale, y ahora mueres. Puta madre. Perfecto. Ahí... Piedras... Igual había un cadáver o algo, pero no. Vale, quiero. A ver si puedo. Hasta que te cures. Puta madre. Como ahora ya no hay prisa. Este va a ser el handicap del juego. Sufres de envenenamiento, eso me da igual. ¿Podrá ser que puedes morir de viejo en este juego? Sería interesante, ¿eh? Pero no creo realmente. Vale, el eje, por favor. Quiero comprar un radax y además vender mierdas. El mercaderes. Sí, aquí. Debe ser por aquí, si no recuerdo mal. Estos son los del agua. No, no era tan abajo. Era más en el medio. Los de la orden me quieren muertos también. Los de la iglesia, esa chunga, ¿eh? No me acuerdo ni por qué. Vale, pistolas. En primer lugar, que a la gente... ¿Puedo guardar? Que ya sabemos que es importante. A la gente de la ciudad no le gusta que vaya armado. Así que vamos a ver. Igual podría encargarme del bar. Ese que era un problemático. Vale, trocar. Quiero, quiero, quiero deshacerme de... ¿Tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Porque no voy a ponerme a ofrecer cosas si no tienes dinero para... Vale, creo que son. Sí, pero ¿cuántas son, tío? A ver. Buah, no tengo ni puta idea. Dale todo. Vale, no es... Vale. Son 1051, creo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Alcohol. Todo para acá. ¿Cuánto es por ello? 68. Una puta mierda. Cerveza. No me interesa tampoco. 68. Más mierdas de estas. 200. Ok, puta madre. Los cuchillos estos de mierda. Todo para adentro. 200 y pico. Esto debe ser agua. Nunca cola. Esto se me lo quedo, ¿ves? La fruta esta. Para adentro con ello. 300. No tienes ni idea. Bueno, esto me lo voy a quedar de momento. ¿Esto qué es? Es el desflacimiento automático. Nada, eso no me interesa. Esto. 400. De esto me va a quedar uno. Por si acaso. Pero no es que realmente esto, que esto nada también. Fideos. Vale. ¡Oh, chaval! Las pistolas son súper caras. Las pistolas lo dejo para lo último. Ya así las voy a vender. Esta pistola es una mierda, si no recuerdo mal. ¡Uh, carísima también! Me encanta. Esto sí, fuera con ello. 1300. Vale. Y ahora vamos a empezar a trocar. ¿Qué más tienes? Aparte de... Nada. Esto creo que ya te lo vendí yo, de hecho. Munición de escopeta. Un martillo. ¿Qué es esto? Gran martillo. Y punto. La armadura ya la tengo. Vale, quiero munición. ¿Esta munición de qué es? Me da igual. Quiero munición de escopeta. 7000. Estás drogada. Hija de puta. Bueno, yo munición solo utilizo de escopeta. Entonces tampoco... Voy a meterle uno. A ver cuánto me sube. Hostia. Carísimo, chaval. Pues pasando a la munición. ¿Y esto? Vale. La armadura sí se la voy a dar. Y voy a empezar a quitar mierdas de estas. En plan... Yo qué sé. La cerveza me la quedo. Supongo que con esto será suficiente. Puedo quedarme al alcohol también. Y... Quédate la propina. Venga, hasta luego. No me interesa nada de lo que tienes. Piazo de puta. ¿Qué más? ¿Qué será esta tienda? Es una señal. Gracias. Toda movilidad. ¿Esto qué es? ¿Una cárcel? Oh, sí. Es la cárcel. Hola, señor. Me llamo Justin Green. Soy el sheriff de esta bonita ciudad. ¿Puedo hacer algo por ti en este magnífico día? Un crimen. Estás haciendo un buen trabajo. Vale, gracias. Haremos lo que podamos. Es bastante difícil una ciudad como esta, pero... No me interesa, no es... Bueno, vamos a guardar. Porque ya sabéis que cualquier tontería... Aquí no te avisan y te empiezan a pegar tiros por todas partes. Así que vamos a registrar. No tiene nada. 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 Vale. ¿Veis esa puerta? Pues... Quiero intentar abrirla, pero es que hay guardias por todas partes. Voy a intentar hacerlo. Pero en primer lugar con sigilo. Vale. Y... Vale, vamos a guardar. Sí, vamos a guardar. Voy a equiparme las ganzúas. A ver si... A ver qué tal funcionan. Usar en... Usar en... Esta puerta. No eres capaz de forzar el cerrojo. Nada. No sé si no soy capaz o... Oh, sí, papá. A ver, con cuidadico. Y ahora vamos a coger lo que hay aquí. No hay nada, tío. En serio. Pistolas y pistolas y no hay nada. Yo que pensé que... Oh. No maté a nadie. Hombre. A mí eso me da igual. No sé si te has dado cuenta que... He abierto la puta puerta. Igual puede... Eh, ¿y este? Nadie sabe... Los problemas que tengo. Va. Me da bastante igual. Venga. Hasta luego. Espera. Quiero cerrar la puerta. Quiero cerrar la puerta, hombre. Y ahora la prueba de fuego. Vale, no. Quiero quitarme las ganzúas. No vaya a ser que... Digan, mira, perdona. Es que han abierto nuestra puerta trasera. Igual eres un subnormal. Y yo, ok. Vale, nada. Hasta luego. A ver, espérate. Igual tienes... Por favor, dime que tienes munición, tío. ¿Qué es esto? Vale, munición. Pero no de la que a mí me interesa. Igual alguno de tus colegas, tío. Estaría de putísima madre un poquito de munición de la ametralladora esta que me mola tanto. Gracias por hacernos el trabajo. ¿De qué habláis, chatos? Vale, bueno. Vamos a ver... Primero vamos a ver esto de aquí. Que no sé lo que es. Vamos allá. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una biblioteca o algo así? La señora Steplan, la bibliotecaria. Hola. Tica, ¿crees que no tengo esto antes? Decime, ¿qué te interesa? ¿Qué tipo de libros tienes? Bueno, ahora te enseño lo que tengo. Tienes munición de Magnum 44, que no está nada mal. El gran enciclopedia de la ciencia. Son caros, ¿verdad? No me digas más. Bueno, no son ni tan caros, ¿eh? Electrónico. Primeros auxilios. Del explorador. Armas y balas. Mira, eso me interesa. Vamos a ver. 7.000, chaval. Gracias. Vale. Vamos a guardar. Ok, y vamos a ver esto de aquí. Que pone General Story. La verdad es que me interesa la munición. Porque me gusta mucho esa arma. Porque dispara un montón. En un segundo, entonces. Hace una buena media de daño. Que voy a ayudarte. Me gustaría comprar algo. ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? Contador Geiger. Hombre, un contador Geiger siempre mola. Por eso de que voy a meterme en un sitio... Eso no me interesa. Libros. Psico no me interesa. Super estimulantes tampoco. Cuerda, agua. Una radio. Esto me interesa. Hostia, es carísimo, tío. ¿Qué es esto? Munición de lanzallamas. Bueno. Necesito. ¿Qué tenemos por aquí? Si te doy esto. No, esto no me interesa darte. Lo voy a darte a las pistolas, que las tengo repes. Voy a darte una. 800. Otra. 1.600. Podría darle también dinero, que eso lo utilizó Poquete. Necesito. No sé si son 2.800 o 2.028. Creo que son 2.028. Se ve fatal, tío. Joder, macho. No puedo. Vamos a ver. Necesito 300. A ver, cojones. Seguro que es horrible esto, eh. Igual hay alguna forma más rápida de hacerlo, pero no tengo ni idea, así que... Me gustaría no tener que hacer esto cada vez que vaya a comprar con dinero. Vale, con 400 tendré 2.000. Y no sé si son 2.800 o 2.028. Entonces voy a probar con 2.028. Vale, a ver, con esto. Tengo 2.000. Y ahora voy a meterle 28 más. Joder. Vale, 2.029. Te doy esta propina. Bien, ok. Vale, perfecto. Es que compré cosas de radiación, vale. Ya no me acordaba. Vale, eh... Quítate el medio Ian, por favor. Vamos a guardar. Sí. Aceptar. Abrimos. Eh, tú eras el banco. Contigo tuve problemas antes sin querer. Me pareces un vampiro. Trocar. ¿Qué tienes? Aparte de dinero, claro. 2.000 y pico y... Eh, esto sí me interesa, ¿ves? Le quito sus propias balas. Son 76. Es que no es nada, tío. No es nada. De hecho... ¿Qué cojones? Voy a quitarme peso de encima. Tengo algo aquí. Aquí, cerveza. 58. Venga, ¿qué cojones? Quédate el cambio. Hijo de puta. Eh... Quizá después. Joder, macho. Pues me encanta encontrar munición para esa mierda, ¿eh? Vale, a general esto ya está. Estos son los mercaderes de antes. Hacia arriba nada. Hacia la derecha. Tengo esto. Móvete hasta aquí, negro. Esto es una ventana, en una esquina. Aquí ya estuve y creo que no había nada, si no recuerdo mal. Vale, pues vamos aquí. Eh, is you. Joder, que bien traducido está este juego. Vale. Hola, bienvenido al Comerciante de Ultramar. ¿En qué puedo ayudarte? Buscas trabajo. He oído bien de ti. Puede que necesitemos a alguien de tu reposición. Voy a hablar con Batch. Está en la oficina detrás de mí. Acabar. Vale. ¿Qué quieres? Necesito hacerte algunas preguntas. ¿Tú me lo he hablado? Sí. Bueno. Hay algunos de nuestros caravanas. Hay que estar en la de nosotros últimamente. Si alguien puede descubrir lo que pasó a ellos. Simple. Find out who's doing it and tell me. Or take them out. It makes no difference to me. Just get that job done. Bueno, there's, uh... Something. But... Ah, you, uh... You really want to hear it, ¿eh? Well... Some say it's the death toll. Garra mortal. But... But I don't know nothing about that. How do you... Beth. Ella sabe más sobre esa porquería. Andando. Get on out of here. But come back and talk to me when... Eh, traté de tomar por culo. Tienes... ¿Tienes algo que cambiarme? Vale, tenemos... Primeros auxilios y dinero y un par de pastillas. Nada, no me interesa, tu puta vida. Nada, tranquilo. Venga. Que no tienes tiempo para esto, me cago un dios. Debes ser lo único que tienes. Tiempo, hijo de puta. Vale, ya son dos las personas que me hablan de lo de las caravanas. Pero recordad que las caravanas me reventaron. La vez que fui... Que intenté ir a ayudarlos. Así que, bueno. Bueno, vamos con 47 minutos. Vamos a guardar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por el momento. Y ya continuamos en otro día. Así que, ala pues, un beso.